Con la expedición del decreto 304 del 19 de septiembre del 2020, expedido por el municipio de Armenia, el señor alcalde dio vía libre para la venta de licor en bares, discotecas. ¿Eso qué hace? Que nosotros efectivamente como departamento y como controlador de las rentas departamentales en impuesto al consumo, que generemos muchas más actividades de controles. ¿Controles para qué? Efectivamente para que las personas que vayan a consumir el licor desde los establecimientos de comercio efectivamente sepan dónde compran el licor. Nosotros estamos muy pendientes, tenemos un grupo operativo con la Federación Nacional de Departamentos, tenemos un compromiso muy grande de poder llevar a cabo esta campaña con anticontrabando en el departamento del Quindío. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!